Vengo de Intercambio, soy la directora de investigación de la Universidad Minuto de Dios, que es como equivalente a la Secretaria de Investigación de Ciencia y Tecnología. Vengo a conocer los procesos académicos, los procesos de ciencias, la cultura también, para llevar posibles redes y convenios allá con Uniminuto, que es la universidad que la represento. ¿Y en estos días qué has podido conocer? ¿Con quién has tenido contacto? He trabajado ya con posgrados, con internacionalización, con planeamiento, todo el tema administrativo, de cómo se organiza la universidad. Culturalmente, ayer estuve en danza folclórica, he estado también conociendo la universidad, muy bonita la universidad, el pueblo también ya lo he estado conociendo, y el fin de semana también voy a conocer algo de la región por acá alrededor, y me faltan algunas reuniones con ciencia y técnica, que es con las que tenemos que ver también las redes de investigación. Justamente, en términos de investigación, que es el área específica, ¿qué cuestiones se pueden destacar? ¿Qué aspectos podrían estar fortaleciendo de manera conjunta entre las dos universidades? Pues hemos ya visto varias, ustedes tienen un tema de, igual que nosotros, por la misión de Uniminuto, nosotros trabajamos hacia la comunidad, con la comunidad, ustedes también, tenemos eso en común. Entonces, la idea es generar procesos de investigación social, tal vez economía solidaria, popular, hemos visto también temas de economía, que se podían enlazar, las revistas y las publicaciones que tienen, la idea es también mirar ese tema de publicaciones conjuntas, invitaciones a congresos, ahorita tenemos un congreso el segundo semestre, un congreso internacional, entonces la idea es que alguien participe, que participen, ven componencias, y también hemos visto algunos temas de intercambio, cómo podríamos hacer intercambios, ya sean físicos o virtuales, tanto para las asignaturas, como para pasantes de investigación, y pues no sé, a futuro sería muy chévere trabajar temas de posgrado conjuntos para estudiantes y profesores, que sería muy interesante. Entonces, la idea firme es continuar con esta vinculación. Claro que sí, sí, la idea es seguir con esto, me parece que tenemos muchas cosas en común, y que podríamos fácilmente llegar a congeniar en varios temas, no sólo de investigación, sino internacionalización también, en la parte de currículo y docencia también, yo creo que tenemos mucho trabajo ahí. ¡Gracias!